Con nuestro analista, Asís Timmermans. Don Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? ¿Cree usted que está en lo cierto Santiago Abascal cuando señala al ministro Grande Marlaska como responsable de la falta de operativos suficientes para garantizar la seguridad en ese acto? A ver, sin duda, pero voy a explicar por qué muy brevemente. Es decir, un acto, una manifestación o cualquier acto, y en este caso preelectoral, aunque sea una novedad, tiene que poder celebrarse. Ustedes y yo hemos visto unas imágenes en las cuales, en el estrado, en el que estaban preparados para hablar Santiago Abascal y Rocío Monasterio, en ese estrado, a ese estrado, mejor dicho, llegaban piedras, llegaban objetos que lanzaban los manifestantes. Es decir, dicho de otro modo, la policía no había recibido órdenes o no había conseguido mantener a los contramanifestantes, a los violentos, mantenerles a una distancia, no digo ya disolverles, sino mantenerles a una distancia suficiente para que no impidieran el desarrollo del acto. Es decir, no se estaba haciendo eso. Eso es ilegal, en el sentido de que se está permitiendo interrumpir una manifestación autorizada, un acto autorizado, pero además es peligrosísimo. Es que han visto ustedes las imágenes en las cuales se tiran piedras a ese estrado. Ignoro si justo antes de esto, creo que justo antes, Macarena Olona había llamado al ministro del Interior o intentado hablar con el ministro del Interior y por medio de la presidenta del Congreso se le había dicho que el ministro del Interior no se iba a poner y que además el dispositivo policial era suficiente. Es decir, el ministro del Interior consideró suficiente mantener a unos manifestantes a una distancia precisa para hacer puntería con sus piedras sobre los intervinientes. Eso quiere decir que el ministro del Interior, y voy a decirlo con todas las palabras, fue cómplice de los ataques contra la manifestación de Vox. ¿Pero a qué achaca usted este fallo en la seguridad del acto? ¿A desidia e inoperancia por parte del ministro o a un intento premeditado de que pudiera pasar algo? No hay desidia, no hay desidia y además los sindicatos o algún sindicato policial ha explicado las órdenes que tenían y tenían unas órdenes bien laxas. No, no hay desidia. No creo, desde luego, como han dicho algunas personas, que el ministro del Interior esté buscando que muera alguien. Bueno, el ministro del Interior ya ha alentado anteriormente, y ustedes lo saben, ha alentado o ha justificado agresiones a personas, como por ejemplo en el caso de Ciudadanos, en aquella manifestación famosa del orgullo gay. Pero yo lo que creo es que hay una acción premeditada para que se permita intimidar a todos aquellos miembros, en este caso de Vox, ¿verdad? Pero creo que serán otros en otros casos. Creo que el ministro del Interior colabora para que se sientan intimidados en la calle los seguidores de Vox y no hagan campaña en un barrio como Vallecas, en el que Vox tiene casi, por cierto, el 20, perdón, casi el 15% de los votos. Barrios en los que, por cierto, los aliados de Sánchez y Marlaska, es decir, los podemitas, están bajando en picado. Yo creo que es intencionado, Javier. Yo creo que es claramente intencionado. ¿Y qué le parece a usted que un partido como Podemos no solo no condene, sino que aplauda e incluso aliente este tipo de disturbios violentos? Ya en el 2014, en el 2015, me decía, además yo escribí un libro sobre Podemos en el cual explicaba la relación directa entre Podemos y ETA. Repito, la relación directa entre Podemos y ETA. Pero ya entonces me decía un amigo que Podemos eran los batasunos de más abajo del Ebro. Bueno, eso es. Se está batasunizando. Entonces, lógicamente, es que Podemos no es que no critique esta violencia, es que es partidaria de esta violencia. Podemos ha decidido que los que más hagan peligrar, digamos, un cierto estatus de admisión de partidos totalitarios y de líderes totalitarios como Pablo Iglesias y su banda, todos los que hagan eso hay que acabar con ellos. Y, por lo tanto, lo que quiere hacer Podemos es eliminar de las calles o convertir en ornamental la presencia de Vox en la vida política o en las calles o la presencia de todos aquellos desde otros partidos políticos, como el caso de Cayetana, Álvarez de Toledo u otros, que molesten, digamos, esa impunidad de los totalitarios de Podemos. Entonces, no califico lo que hace Podemos. Podemos es una fuerza totalitaria que utiliza ilegalmente medios en favor de ellos mismos y en contra de la democracia y los derechos individuales. Y el episodio del ataque, no de los vallecanos, que no son los vallecanos, el ataque organizado de los Podemitas al mitín de Vox es una parte más, sencillamente, de este acoso y derribo contra Vox y contra el Estado de Derecho por parte de los Podemitas. Pero esta actitud de Podemos adquiere especial gravedad desde el momento en que se trata de un partido que está en el gobierno de España, ¿no? Es que esto es algo inaudito y escandaloso. Es decir, que un grupo de antisistemas estén en el gobierno de España por la ambición personal de Pedro Sánchez. Es decir, que no quería tener atadas las manos por partidos, digamos, constitucionalistas y entonces se ha entregado en diversos grados, no solo a proetarras y a golpistas, sino a Podemos, que es aliado de proetarras y golpistas y que utiliza, en la medida en la que puede, esa presencia en el gobierno para socavar tanto la Constitución española como el régimen democrático y el Estado de Derecho. Entonces, sencillamente, la presencia de Vox en el gobierno, perdón, de Podemos en el gobierno y otras presencias, como la presencia en la Fiscalía General del Estado de un acómplice del señor Villarejo, son sencillamente cosas que no ocurren en ningún lugar de Europa y que habría que denunciar, no solo en Europa, sino que habría que denunciar en España, delante del Congreso de los Diputados, cada día hasta que eso deje de ser así. En conclusión, ¿podemos hablar de normalidad democrática en España cuando un partido no puede realizar un acto político porque es acosado violentamente de ese modo? No, no hay normalidad democrática. Y yo creo que si otros partidos como el Partido Popular o Ciudadanos piensan que esto es, digamos, secundario, se equivocan porque si se consigue, que no se va a conseguir, si se consigue eliminar a Vox de la vida pública española o de la presencia en las calles, lo siguiente volverá a ser eliminar a aquellos miembros del Partido Popular o de Ciudadanos que de alguna manera molesten a estos totalitarios. Entonces, bueno, es algo que hay que combatir, que hay que combatir cada día y que espero que se combata no solo desde estas fuerzas políticas, sino desde cualquier instancia, digamos, intelectual de esta sociedad. Don Asís Timmermans, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Es un placer y saludos a todos. Un saludo.